Buenos días señores, están a por el mundo. Estamos a 100 kilómetros de Saló en una gasolinera que no sé dónde está. Pero si paráis, no comprar nada. La botella de agua a 2.35. 2.35 una botella de agua. Parece que estamos en la Expo 92. No paráis ninguna de las gasolineras, si paráis alguna gasolinera lleva dinero, lleva bocadillo. Y la gasolinera que nos han clavado el agua es esta. Con un puente amarillo. Os digo, no pagar nada. Bueno, un saludo.